Escuchad lo que hace el coche. Aquí tenemos un Seat León con este típico fallo, Toledo, Audi, Skoda, bueno, un millón de modelos, que os pasará este tipo de fallos que le cuesta mucho arrancar y al final arranca y da igual si hace frío, calor o lo que sea. Bueno, si tenéis este motor, ese típico motor así, lo que tenéis que hacer es comprobar aquí, veis las burbujas que retroceden, lo veis cómo va cogiendo aire la bomba, aquí mucha gente dirá reparar la bomba de gasoil, pero vais a gastar muchísimo dinero en reparar esa bomba de gasoil, porque como ya sabéis esta bomba lo que hace es succionar el gasoil, el depósito, el aforador no es un aforador bomba, o sea, esto lo hace todo y lo único que pasa aquí es que el gasoil retrocede, o sea, se va hacia atrás y aquí genera una burbuja de aire, entonces cada vez que le des al arranque esto vuelve a intentar coger gasoil hasta que ya va cogiendo aire y luego ya engancha el gasoil. Pero lo que tenéis que hacer es seguir este tubo de aquí y por aquí, como veis, seguís el tubo y este es el tubo de entrada de gasoil, esto viene directo desde el aforador de atrás, desde el depósito de gasoil. Pues calculáis aquí la medida y aquí es donde vamos a poner simplemente una válvula antirretorno. Y sí, con una válvula antirretorno se va a solucionar, porque lo que pasa es que la propia bomba de gasoil ha perdido ya un poco esa función. Bueno, pues lo que vamos a hacer es bloquear aquí la entrada, esto si queréis no hacerlo, pero yo simplemente lo pongo para que no coja más aire. Pero bueno, al final lo mismo da que cerréis ese tubo. Cogéis unos buenos alicates de corte y cortáis el tubo por ahí, por el medio. Recalcar también que antes de hacer todo esto, comprobar que los bordes de la batería están completamente apretados, porque muchas veces falla porque se suelta algún borne de batería y se queda medio suelto y por eso también le puede costar arrancar. Os lo digo porque hay casos que son así, solamente es por el tema de los bordes de la batería que están sueltos. Bueno, si aquí ponéis esta válvula antirretorno, recordad que esto lleva sentido de dirección, porque si la ponéis al revés no va a arrancar, no va a coger gasoil. Recordad que esto lo único que hace es que deja pasar gasoil, pero no deja que retroceda el gasoil. Entonces lo ponéis, lo vais a poner en marcha, os va a costar al principio volver a arrancar, le hacéis una vuelta a la calle y una vez que le hacéis la vuelta a la calle, lo paráis, lo volvís a arrancar y va a funcionar. Y ya va a ir perfecto el coche. Así que fijaos en el siguiente clic, que con esto se soluciona esta variedad típica de estos motores. ¡Oh, ya está! ¿Eso va a ser?